Música Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡ah, oh, oh, oh! ¿Y cómo estamos aquí de ambiente? ¡Estamos con los jugos guayaberos! Música 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 La reina popular 2017 es el barrio ¡Campito! ¡Campito! ¡Estoy muy feliz y gracias a Dios por todo esto y a disfrutar de lo que se viene! ¡Fuerte aplauso para la nueva reina popular del Carnaval de Barranquilla! Yo soy Eliana Pagán, la nueva reina popular del Carnaval de Barranquilla 2017. Invito a todos los seguidores del Carnaval de Barranquilla a que sigamos al tanto transmitiendo todo el Carnaval de Barranquilla y que no se olviden del Carnaval 2018 que se viene con todo. Carnaval de Barranquilla y que no se olviden del Carnaval de Barranquilla y que no se olviden del Carnaval de Barranquilla y que no vive y que no goza. Carnaval de Barranquilla y que no se olviden del Carnaval de Barranquilla y que no se olviden del Carnaval de Barranquilla y que no se olviden del Carnaval de Barranquilla y que no se olviden del Carnaval de Barranquilla y que no se olviden del Carnaval de Barranquilla y que no se olviden del Carnaval de Barranquilla y que no se olviden del Carnaval de Barranquilla y que no se olviden del Carnaval de Barranquilla y que no se olviden del Carnaval de Barranquilla y que no se olviden del Carnaval de Barranquilla y que no se olviden del Carnaval de Barranquilla y que no se olviden del Carnaval de Barranquilla y que no se olviden del Carnaval de Barranquilla y que no se olviden del Carnaval de Barranquilla y que no